Lectura del Evangelio Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10 En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir avanzando a la ciudad, sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Saqueo era de baja altura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo, cuando pasara por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo, ¡Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador! Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también Él es Hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hola hermanas y hermanos, bendecido martes 21 de noviembre de 2023. En la vida cotidiana nos encontramos con diversas situaciones que nos desafían a ser mejores personas, a ampliar nuestra comprensión y empatía hacia los demás. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10, nos presenta un relato fascinante que encapsula la esencia misma de la transformación personal y la redención a través de la aceptación y el amor. El pasaje bíblico narra la historia de Saqueo, un recaudador de impuestos que, a pesar de su riqueza material, anhelaba ver a Jesús. La multitud, sin embargo, se interponía en su camino debido a su reputación de ser un hombre injusto. Sin dejarse intimidar por las críticas, Saqueo toma la decisión audaz de subirse a un árbol para poder vislumbrar al Hijo de Dios. Este gesto, aparentemente sencillo, revela mucho sobre la naturaleza humana y la búsqueda de redención. La historia de Saqueo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias búsquedas de significado en la vida. ¿Cuántas veces hemos sentido la necesidad de algo más, incluso cuando nuestra vida esté aparentemente en orden? La insatisfacción persistente, a veces, puede ser una llamada interna que nos insta a buscar algo más profundo y significativo. En la vida diaria nos enfrentamos a la tentación de conformarnos con la comodidad y la rutina. Pero al igual que Saqueo, es esencial reconocer esa inquietud interior que nos impulsa a buscar algo más grande. Tal vez sea una conexión más profunda con los demás, un propósito más significativo en nuestro trabajo o una relación más cercana con lo divino. Saqueo, a pesar de su posición social y la desaprobación de la multitud, se esfuerza por llegar a Jesús. Subirse al árbol simboliza la disposición de superar los obstáculos que se interponen en nuestro camino hacia la verdad y la redención. En nuestra vida diaria, ¿qué obstáculos enfrentamos al tratar de acercarnos a nuestros propios ideales o creencias? A menudo nos encontramos con barreras sociales, prejuicios o incluso críticas que nos impiden avanzar en nuestra búsqueda espiritual o personal. Es fundamental adoptar la valentía de Saqueo, reconocer esas barreras y estar dispuestos a superarlas para alcanzar lo que verdaderamente anhelamos. La historia toma un giro inesperado cuando Jesús, al llegar al lugar donde se encontraba Saqueo, lo llama por su nombre y decide quedarse en su casa. Este acto de acogida y aceptación, por parte de Jesús, transforma la vida de Saqueo de manera radical. La comunidad murmura por la elección de Jesús de pasar tiempo con alguien considerado pecador, pero este acto revela la verdadera esencia del amor incondicional. En nuestras vidas, hemos experimentado el poder transformador de la acogida y la aceptación. A menudo nuestras acciones pueden estar influenciadas por juicios precipitados y preconceptos, pero la historia de Saqueo nos recuerda que todos somos merecedores de amor y redención. La empatía y la compasión tienen el poder de transformar vidas y construir puentes donde antes solo había divisiones. Saqueo, una vez tomado por la gracia de Jesús, se compromete a devolver cuatro veces lo que ha defraudado. Este acto de generosidad va más allá de una mera restitución económica. Es un reflejo tangible de la transformación interna que ha experimentado. En nuestra vida diaria, ¿cómo podemos reflejar la luz de la compasión y el amor en medio de la oscuridad que a veces prevalece en el mundo? El compromiso de Saqueo nos enseña que nuestras acciones deben ir acompañadas de una transformación interna. No se trata solo de recoger errores pasados, sino de abrazar un cambio profundo que nos lleve a ser agentes de positividad y bondad en nuestro entorno. Al devolver a la comunidad, Saqueo muestra que la redención no es solo para uno mismo, sino que debe extenderse a quienes nos rodean. Esta historia milenaria tiene una sorprendente relevancia en el mundo contemporáneo. En un tiempo donde la polarización y el juicio rápido son moneda corriente, la narrativa de Saqueo nos desafía a ser agentes de cambio. ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestro día a día? Primero, podríamos reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia aquellos que consideramos diferentes o incluso errados. La historia de Saqueo nos motiva a mirar más allá de las apariencias y a reconocer la humanidad compartida en cada individuo, sin importar su historial o posición social. En segundo lugar, podríamos examinar nuestras motivaciones y deseos más profundos. ¿Qué nos impulsa en la vida? ¿Estamos atrapados en la búsqueda interminable de la riqueza material o estamos buscando algo más significativo y duradero? En este punto, no podemos pasar por alto la riqueza de los dichos y refranes que han sido transmitidos a lo largo de generaciones y que encuentran eco en la historia de Saqueo. Más vale tarde que nunca, cobra un significado especial aquí, ya que Saqueo, a pesar de su posesión y pasado, encuentra la redención al final. Este dicho nos recuerda que nunca es tarde para buscar la transformación y el cambio positivo en nuestras vidas. ¿Conocías el dicho que dice, así como haces, así te tratan? También encuentra eco en la historia de Saqueo. Su deseo de devolver generosamente refleja la idea de que nuestras acciones tienen consecuencias directas en la forma en que somos percibidos y tratados por los demás. Esta lección atemporal nos recuerda que nuestras elecciones tienen un impacto duradero en nuestra reputación y en las relaciones que construimos. La historia de Saqueo nos inspira a tomar medidas concretas para nuestra propia transformación. Aquí hay algunas acciones que podríamos considerar. Practicar la empatía. Tomarnos el tiempo para comprender las experiencias y perspectivas de los demás, incluso cuando difieren de las nuestras, puede abrir la puerta a la comprensión mutua y la aceptación. Superar prejuicios. Reflexionar sobre nuestros prejuicios y estar dispuestos a dejar de lado las etiquetas preconcebidas nos permite acercarnos a los demás con un corazón más abierto y receptivo. Buscar un propósito más profundo. Evaluar nuestras metas y aspiraciones para asegurarnos de que estén alineadas con un propósito más profundo y significativo, en lugar de simplemente perseguir la gratificación instantánea. Practicar la generosidad. Encontrar oportunidades para devolver a la comunidad y ser generosos con nuestros recursos, ya sea tiempo, talento o bienes materiales, contribuye a la construcción de un mundo más compasivo. Reconocer la posibilidad de cambio. Recordar que, al igual que saqueo, siempre hay espacio para la transformación personal. Estar abiertos a la posibilidad de cambiar para mejor es esencial para nuestro crecimiento y desarrollo. El Evangelio de hoy, a través de la historia de saqueo, nos ofrece una guía valiosa para la transformación personal y la redención. La narrativa destila enseñanzas atemporales sobre la importancia de la búsqueda de significado, la superación de obstáculos, la acogida y el poder transformador del amor incondicional. En nuestra vida diaria, enfrentamos desafíos similares a los de saqueo, la búsqueda de significado, la lucha contra prejuicios y la necesidad de transformación personal. Al reflexionar sobre esta historia antigua, podemos encontrar inspiración para enfrentar estos desafíos con valentía y compasión. En última instancia, la historia de saqueo nos recuerda que, independientemente de nuestro pasado o posición social, todos somos merecedores de amor, redención y la posibilidad de transformarnos en mejores versiones de nosotros mismos. La aceptación, la generosidad y la disposición a cambiar son las piedras angulares de este viaje hacia la plenitud y la conexión más profunda con lo divino y con nuestros semejantes. Que la historia de saqueo sea una guía para nuestras propias búsquedas de significado y transformación en la vida diaria. Antes de despedirnos, quiero compartir con ustedes el proceso creativo detrás de la imagen que acompaña nuestras reflexiones. Como pueden ver, hemos capturado el momento en que saqueo, con valentía, se trepa un árbol para ver a Jesús. Este acto simboliza la búsqueda sincera de significado en medio de los desafíos. En el dibujo, hemos representado a Jesús caminando con la multitud bajo el árbol, enfatizando la importancia de la aceptación y la acogida. Las ramas del árbol se entrelazan con la historia, mostrando cómo nuestras vidas pueden conectarse de manera significativa cuando estamos dispuestos a superar obstáculos y prejuicios. La elección de representar a saqueo en la rama del árbol es un recordatorio visual de la valentía que todos debemos tener al enfrentar nuestras propias limitaciones y barreras. Además, refleja la idea de que, a veces es necesario elevarnos por encima de las circunstancias para obtener una perspectiva más clara de nuestra búsqueda espiritual. Este dibujo es una manifestación visual de las reflexiones que compartimos. Buscamos no solo explorar el texto bíblico, sino también transmitir su esencia a través de imágenes que hablan directamente al corazón. Espero que esta experiencia haya sido enriquecedora y que las enseñanzas del Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10, permanezcan con ustedes en sus corazones. Recordemos siempre la valentía de saqueo, la importancia de la aceptación y el poder transformador del amor incondicional. Escribe en la caja de comentarios desde dónde es que nos estás viendo hoy. Nos dará mucho gusto saludarte en los comentarios. Bendecido Martes te desea tu canal de oración, el Santo Rosario de hoy.